Muchos de nosotros nos quejamos, nos sentimos mal y nos desmotivamos por subir un poco de peso. Pero imagínate lo difícil que debe ser comenzar con 366 libras. ¿Cuán lejano se debe ver ese proceso? ¿Cuán imposible en la mente bajar más de 100 libras y lograr el cambio que vas a ver? Quiero que escuches su historia, a Lady, que es una de nuestras clientes, porque al escucharla vas a ver que esto es totalmente posible. Sé que te vas a motivar y te vamos a decir cómo lo hicimos. Estoy muy agradecida con ustedes por apoyarme, por enseñarme a comer, a elegir mis comidas y enseñarme a tener otro estilo de vida. Siempre digo cuando me preguntan si estoy haciendo dieta, yo les digo que no, que mi estilo de vida ya cambió. Ahora soy una mujer diferente. Y esa es la respuesta. Pero primero cuéntanos un poquito más sobre ti para que las personas que nos están viendo te conozcan. Me llamo Lady, tengo 33 años, soy licenciada en terapia respiratoria, trabajo full en los hospitales. Tengo, gracias a Dios, dos trabajos, por lo que a lo mejor se me complicaba mucho mi alimentación. También puede ser que haya sufrido alguna que otra depresión que me llevó a no ver mi realidad. La realidad que yo reflejaba a lo mejor para los demás, pero para mí no era así. Estaba bastante, pero bastante, bastante, bastante equivocada. Estaba muy, muy mal y yo no lo veía. Como yo me sentía bien y todo estaba bien alrededor mío, no pasaba nada por mí. ¿Con cuánto peso comenzaste? Empezaba 366 libras. ¿En cuánto estás? Ahorita peso, 238. Increíble. ¿Y habías tratado antes de bajar de peso? Sí, siempre una lucha continua con mi peso. Me amargaba mucho, en realidad no era algo que me gustaba. Siempre mis amigos, mi grupo de amigos, cuando ya me veían amargada, eran, ah, aquí estás haciendo dieta, ah, ya, ya, tú te amargas siempre. Y en realidad no duraba más de un mes haciendo dieta, ya volvía a mi rutina normal para yo sentirme cómoda, bien. ¿Por cuánto tiempo trataste de lograr ese objetivo de bajar de peso? La lucha con mi peso ha sido siempre, pero durante los últimos 10 años siempre estuve que un mes, este mes comienzo la dieta y hacía un mes de dieta, dos meses de dieta. Bajaba 20 libras porque 20, 30 libras no bajaba más. Siempre mucha gente que me quería, al final me decían Gaby, porque me conocen por Gaby, haz dieta. Al final me llevaban comida de dieta y todo, pero era yo la que no se sentía cómoda con esas comidas que me llevaban, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gustaban. ¿No disfrutabas lo que estabas haciendo realmente? No, no, para nada, para nada. ¿Y específicamente qué métodos trataste para tratar de bajar de peso? Bueno, las ensaladas, cero arroz, si ya comes en la mañana, la media mañana, las cinco comidas. Sí, esos métodos de pura lechuga o pollito a la plancha. Probaba porque era lo que la gente sabía, ¿no? Las personas que me recomendaban y mi mamá, obviamente, que ha sido el pilar fundamental en todo mi transformación. También, pues ella me decía, gesto, come esto, pero yo amargadísima. ¿Habías tratado con nutricionistas antes? Sí, por supuesto. Trabajo en un hospital, entonces estuve dos o tres años con un nutricionista que ya me veía y se me reía nomás. Porque yo no hacía lo que él me pedía. Pero al final nunca entendió que tú no hacías lo que él te pedía porque era algo que no iba con tu estilo de vida. Claro, él no lo entendió y creo que yo tampoco. Y yo también me reía con él cuando no lo veía. Cuando tú y yo tuvimos la primera cita y luego lo empezaste a manejar con Lorena, te pregunté todo lo que te estoy preguntando ahorita. ¿Para qué? Para saber cuál había sido tu historial, en qué te había ido bien y en qué habías fallado. Porque de esa manera, al saber yo en qué fallaste, no iba a cometer el mismo error de seguir el mismo método. Y creamos un método totalmente diferente para ti, algo bastante personalizado. Que finalmente, como ves, terminó funcionando. Y de la mejor manera. Porque como y para mí es una alegría comer. A mí me encanta comer, eso no ha cambiado. Me encanta comer, pero ahora disfruto lo que como. Entonces el momento de comer para mí es el más sagrado. Cuando hacía las otras dietas era siempre lo mismo. Pollo a la plancha, ensalada. Me aburría y obviamente me molestaba. Pues eso, creo que al fin de cuentas causó un efecto en mi mente negativo. Porque yo de verdad me molestaba mucho. Todo el tiempo andaba amargada. Creaste un rechazo a comer saludable, entre comillas. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Qué comes? La gente ya me dice, no hagas dieta porque estás amargada todo el tiempo. Ya eres gorda y ya te conocemos así, ya te queremos así, pero no estés amargada. ¿Y qué comes ahora? Bueno, ahora como proteínas, cero carbohidratos y cero azúcar. Y eso me ha venido pero maravilloso, sí saben. En realidad cuando yo fui y me dijeron así, no pensé que lo iba a llevar tan bien. Porque yo he sido una mujer acostumbrada a comer hartos carbohidratos. Carboidratos sobre carbohidratos sobre carbohidratos. Y pensé que me iba a hacer mucha falta. Pero no, en realidad no. Cuando me acuerdo tanto, mi última comida fue una tortilla de yuca. Y yo dije, bueno, esta es la última que me como y aquí fue todo. ¿Pero de ahí si has comido carbohidratos a lo largo de este plan en algún momento o no? ¿Y qué ha pasado cuando has comido carbohidratos? Empezamos con un pequeño plan ya agregando un poquito más de carbohidratos, obviamente complejos y la cantidad que ella necesita para que vea que el consumo de carbohidratos tampoco es malo, sino que vea que tiene esa opción que de vez en cuando lo pueda comer. Si te gustaría ver un ejemplo de cómo era un día completo del plan que hicimos para Leidy, deja un comentario en este video para enviarte el link directamente. Estamos en un punto en el que tu resistencia a la insulina, porque básicamente tenías resistencia a la insulina cuando llegaste, ya no existe. Está revertida totalmente. Hemos solucionado ese problema fisiológico y al mismo tiempo creamos un hábito. ¿A través de qué? A través de la repetición, a través de darte cosas que te gustaban, a través de darte todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. En realidad me fue tan bien, incluso en la parte anímica, que les contaba que con las otras dietas me iba fatal, yo estaba amargada. Acá lo llevé muy bien, muy, muy bien. Siempre digo gracias a mi mamá, porque ella fue la que me incentivó a buscarlos a ustedes. Es más, ella los buscó a ustedes. Yo no tenía en su momento ninguna necesidad de bajar de peso, porque yo me sentía bien. Yo no me veía como yo estaba. Nunca me vi como estaba. Y ahora que veo las fotos me da tanta vergüenza, pero obviamente ya pasó. Pero sabes que siempre es así. Los seres humanos nunca sabemos cuando estamos equivocados. Hasta que un día simplemente regresamos a ver al pasado y decimos, wow, cómo he crecido como persona. Pero está bien, es simplemente parte del camino, parte del proceso y lo importante es seguir creciendo como persona. Tengo una noticia genial para ustedes. Este 2024 es tu año para transformarte. Tenemos nuestro paquete de 6 citas en promoción con un 40% de descuento. Te ofrecemos planes nutricionales personalizados, recetas, un coach disponible 24-7, entre muchas cosas más. Visita adrianyepes.com. Te dejo el link en la descripción. Yo recuerdo un momento bastante crítico cuando recién empezaba, tendría unos 15 días de estar con ustedes. Fue un día que yo vine del trabajo y tenía una ansiedad de comerme un helado. Entonces le dije, mami, ¿sabes qué? Dame un helado, ya no importa nada. Y ella dice, no, 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 ¿sabes qué? Espérate, ya voy a hacerte año. Y ella había visto que ustedes habían hecho un helado y me dice ese helado. Entonces con ese helado yo recuerdo que se me quitó toda la ansiedad y todas las ganas de comer cualquier cosa. Qué linda tu mami. Si tengo ganas de comer algo en el régimen que estoy, lo puedo hacer. En cambio, cuando hacía las otras dietas, siempre helado no, otras cosas no, y no había la variedad o la opción de poder satisfacer mi ansiedad. Porque todo lo que he bajado, lo he bajado solo cambiando mi estilo de vida. Yo no pasé hambre, ni ahora, ni nunca, desde que comencé con ustedes la dieta. ¿Estás contenta de haber venido a la consulta? Sí, estoy feliz. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Qué tal te trató Lorena? Cuéntame. Lorena es mi amiga, yo la quiero mucho. Me ha tratado muy bien. ¿Cómo te ayudó Lorena? Dándome ánimo. Lorena siempre es una dama. A veces se le complicaba como que variar algún tipo de combinaciones de alimentos y se le iba explicando, mira, tenemos un listado de alimentos en tu plan para que puedas variar un poco tu alimentación y no sea solamente algo como que pollo de la plancha y ya está, sino que puedas variar tu pollito salteado con vegetales, se le envió algunas recetas y la mamá también que veía las recetas del canal decía, ¿y esta puedes comer? ¿y este pan también? Entonces, sí, se le ajustaba acorde a las porciones que ella necesitaba. Mira, vas a comer esto en tantas porciones, pero le vas a agregar aparte tanta cantidad de proteínas, tus vegetales y te puedes hacer un sanduchito con el panqueto. Entonces, reemplazaba un poquito y se salía como que un poquito de la alimentación, por decirlo así, a comer algo variado. Que era lo que buscaba Leidy, variar un poco más su alimentación y aquí lo encontró. ¿Sientes que tu vida ha cambiado de alguna manera con esta transformación? Sí, la verdad es que sí. Yo fui con una mentalidad y ahora tengo otra. Que cambió mi manera de pensar también. Yo fui para cambiar mi físico, pero mi mente ha cambiado también. Yo entiendo muchas cosas que antes no, o que al final me daban igual o no me interesaban, porque pensé que no las podía cambiar. Pero ir con ustedes ha sido un cambio externo, interno, mental, espiritual, sentimental, de todo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando con su cambio de estilo de vida? Bueno, el consejo es claro. No se desmotiven, no se detengan. A veces las cosas van despacio porque tienen que ir despacio, pero el resultado final va a estar ahí esperándonos a todos. A mí también porque yo todavía no termino con esto, pero estoy súper contenta y sé que a ellos también les va a pasar así. Sé que ellos también van a cambiar su vida, no solamente físicamente, sino internamente. Y va a mejorar todo. Todo va a mejorar porque se van a aprender a querer, se van a aprender a amar. Y nuevamente, gracias por aceptar la invitación, Leidy. Y Lorena, también, felicitaciones por el excelente trabajo. Ha sido un resultado que, como nos ha contado Leidy, no solamente una transformación física, sino que les ha dado un apoyo también, un seguimiento y todo eso es parte de lograr el objetivo. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres saber cuál es la rutina que estamos haciendo ahora con Leidy, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que tú también puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. Gracias.